Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche soy vos unidad Dime como algo para respirar Dime como algo para hablar Y que en la vida no se da oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo... Desañándote... Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta mí Voy a amarte